¡Gracias! 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 Me voy volando en tu heresía Entre los muros salemos viejos Todos los días salemos viejos No sé por qué Lo mejor no vas a ver por qué Lo que quieres ver No es como hay un amor Enseñar y disfrutarán Enseñar y disfrutarán Lo que quieres ver No es como hay un amor Enseñar y disfrutarán Enseñar y disfrutarán Enseñar y disfrutarán Enseñar y disfrutarán No sé por qué No sé por qué Enseñar y disfrutarán 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 tirarán